apreciables amigos buenas tardes cómo están mi nombre es eri rosalía cervantes soy psicóloga tengo una maestría en terapia breve sistémica con enfoque en soluciones también soy hipnoterapeuta y me dedico de tiempo completo a esta carrera que amo intensamente quiero hacerles una cordial invitación por favor asistan a la sexta conferencia mundial de la paz y luz que se llevará a cabo en la ciudad de tijuana en méxico espero poder contar con su presencia será un gusto enorme para mí compartir con ustedes este magno evento los días son el 19 20 y 21 de junio de este año 2020 si quieres buscar más información sobre de mí puedes entrar a mi página eri cervantes puntocom un abrazo